10 Cortes. Nuestro protagonista Shido, es un hombre solitario que se la pasa trabajando, por lo que un día mientras fumaba y cuestionaba el rumbo de su vida, de repente del humo aparece Lee, un ademonio que le ofrece concederle cualquier tipo de deseo. Con esto, Shido recuerda que le mencionaron que ese cigarrillo cambiaría su vida. Luego Lee le cuenta que no hay ninguna trampa con el deseo, Shido acepta sus palabras y comienza a pensar, sin embargo, no encuentra algo que quiera, por lo que decide posponerlo y comienza a entretener a Lee, dejando de lado el asunto. Cuatro días después de esta nueva vida, Lee atrapa a Shido y le pide que pida su deseo, ya que si no lo hace esta desaparecerá, porque no tiene sentido estar allí. Al entender su razonamiento Shido se da cuenta de lo que realmente quiere, y le confiesa sus sentimientos a Lee, pidiéndole que ésta se quede con él para siempre, algo que el ademonio acepte.